Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Una conjunción planetaria ocurre cuando dos o más planetas aparecen cerca uno del otro en el cielo. Es una ilusión óptica, en realidad de estar muy lejos uno del otro. Y este 30 de abril tendremos oportunidad de ver la conjunción de Júpiter y Venus. Vamos a ver en el cielo a los dos planetas tan cerca uno del otro que parece que se tocan. Pero en realidad es una ilusión óptica, porque hay una distancia entre ambos planetas de 692 millones de kilómetros. Cuando mejor se va a ver es desde una hora antes del amanecer, siempre que no haya nubes en el cielo, que esté el cielo despejado. Porque ya una vez que el Sol se eleve en el horizonte, ya va a ser difícil poder observarlo. Venus y Júpiter son los dos planetas más brillantes en el cielo. Destacando Venus, que lo vamos a ver más brillante que Júpiter esta noche. Esta conjunción se puede ver desde los dos hemisferios, el norte y el sur. Luego a partir del 1 de mayo, los dos planetas seguirán su rumbo e irán separándose paulatinamente. Si te ha gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!